¡Suscríbete al canal! 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 pero van a quedar atrapados en el octavo piso, que sucedió por haber aniquilado a este demonio cabeza de papas, quedaron cursiados, y mira esta imagen, mira esta imagen del capítulo número 15, quedaron cursiados y no pueden escapar de ese loop, hasta que se les va a aparecer directamente el demonio causante de todo esto, que les dice que si no aniquilan a ese demonio Denshi, para poder comérselo, van a aniquilarlos a todos los demás, acá tenemos un poco de interacción entre ellos, nos explican porque es que estos dos chabonardos hacen los cool disfrazados de oficinistas pero fumando, muy japonés, pero al final del capítulo, adivinen quien va a querer aniquilar a nuestro Denshi, claro que si, la piba, la piba que te podría haber estado en un prostíbulo si no trabajaba de esto, esa piba, al final vemos un pequeño extra de la comida favorita de Denshi Pochita, harina con azúcar en navidad y harina con agua normalmente, claro que si, sabe lo que me jode de esta escena, que es bastante tierno Pochita y es bastante pobre Denshi, pero en la vida real ninguno de estos tipos sabe lo que es eso, así que me parece bastante hipócrita el tema del chiste de mira como somos, después tenemos un chiste sobre la primera vez que toman café, como el café para ellos huele a barro, huele a culo y no es bastante rico, pero bueno, eso también es un chiste sobre que los chicos no toman café, o sea que Denshi Pochita son como bastante chicos. Entonces todo esto es lo que veías en el segundo tomo de Chelsoman, que continuaba la aventura del pibe Motosierra y el resto de su equipito, claro que si. Ahora si, vamos a abrir el sobrecito de Parados y Rixx, a ver que cartas nos salen en esta versión de Pokémon Super Chinesco. Lo abrimos y ya vemos que hay una carta en inglés, y es nada más y nada menos que... ¡Nanananana! ¡Uh! ¡Buenísimo, buen ardo! Es un Scizor con 140 puntos de vida tipo metalizado con el ataque de tijeras castigadoras y corte, pero está en español, eso me dio rebajo. Después tenemos una Clefable X con 260 puntos de vida tipo psíquico con la habilidad zona lunar. En cuanto a tus Pokémon que tenga alguna energía de psíquico unidad, tiene coste de retirada y un ataque de 170 con luna extraordinaria. Seguido de Bisharp, mirá lo que es este Bisharp de 110 puntitos. ¡Pero me dejan grabar videos! ¡Pero bueno! ¡Uf! Charizard X de 330 puntos de vida. ¡Oh! ¡Qué locura! Toque Kiss de 150 puntos de vida. ¡A puta madre, perros! ¡Dinanitar X! ¡Sí! ¡De 340! ¡No! ¡Qué locura! En modo Terracristal. Un Totscruel X con 270. Mirá que cool. Tipo de hierba. Tenemos acá... ¡Uf! Una dada vuelta, a ver qué puede ser. Un Sharpedo de 120. Un Bufalan de 120 también. Y por último, un Morpeco Brillante con 70 puntitos de vida. En Full Art. ¡Pero bueno! Ya que... ¡Ah! Los perros de la vecina se pelean siempre cuando ven a otro perro. Pero bueno, somos R-Cine. Esperamos que esto esté divertido, entretenido e informado. De hecho, pasa el rato. Tenemos una próxima ocasión. Yéndonos siempre... ¡Derechito al vicio! Don't speak. I know just what you're saying. So please stop explaining. Don't tell me does it hurt. No, no. Don't speak. I know what you're thinking. And I don't...